En el municipio de Bacalar se busca realizar un padrón de cada uno de los caballos que se tienen en esta demarcación para evitar el robo, extravío y mal uso de estos animales. Son más de 12 mil cabezas de caballos que tendrán que ser contabilizados para evitar mal uso de estos equinos y saber quiénes son sus legítimos dueños, poner las características y fierro de cada uno de ellos. Estamos en proceso de realizar un padrón de caballos que yo calculo, sin subestimar a nadie, que son como 12 mil caballos. La comunidad menonita que estamos platicando con ellos tienen alrededor de 8 mil caballos, solo ellos. Entonces estamos haciendo este padrón por muchas intenciones. Uno, saber cuántos caballos hay en Quintana Roo. Aquí en Bacalar hay muchos adolescentes y yo digo que bueno, porque como he dicho, esta actividad es 100% familiar. Estos muchachichos y todo, pues a veces no tienen el recurso para una montura. Entonces nosotros aquí en Bacalar, por primera ocasión, gracias a la voluntad, les digo, de nuestra gobernadora, esas monturas se las vamos a ir dando a esos muchachos para ir equipándolos. En el mes de septiembre estamos calculando que ya debemos, de hecho ya lo empezamos. Y estamos haciendo un proceso de una credencialización. ¿Por qué? Porque pues ya con la credencial, cualquier persona que te pare, cualquier autoridad, ¿cómo identificas este caballo, sacas tu credencial? Mira, soy fulano de tal, tengo este caballo o tengo varios caballos y la descripción de los caballos es tal. De acuerdo a Melchor Rivera Gómez, presidente de la asociación Quintana Roo a caballo, estos animales requieren estar en un censo estatal, puesto que solamente en el municipio de Bacalar se tienen más de 8 mil en manos de estos grupos de menonitas. Los restantes están dispersos en diversos ranchos de la comunidad. Solamente para el tema de fotocredencialización y datos de esos animales, se tendrá un costo de aproximadamente 50 pesos por gastos varios. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.